La enfermedad celíaca es una intolerancia que se presenta por el consumo de una proteína que se encuentra en distintos cereales como el trigo, la cebada, el centeno y probablemente también la avena. Lo que se origina cuando se consume esta proteína es una atrofia en las vellosidades intestinales, por lo tanto se pierde la capacidad de absorción del intestino. ¿Esta enfermedad es genética o se puede desarrollar? Es una enfermedad hereditaria. Existe un componente genético que va pasando o puede llegar a pasar, pero el tener este componente genético no quiere decir que las personas que lo tengan vayan a desarrollar posteriormente la enfermedad. Hay personas que pueden tener esta genética, pero sin embargo no desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida. ¿A qué edad de suele aparecer este desarrollo? Depende. Lo habitual es que se diagnostique antes en niños, pero esto no quiere decir que el adulto no lo vaya a tener. Lo habitual es verlo antes en los niños, pero cuando se presenta la enfermedad puede ser bien en la edad infantil o bien en la edad adulta.